y como están y gente de youtube mister manet aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo mods de sonic dash el vídeo más esperado de la comunidad de hecho de todo el canal porque ustedes votaron gente ustedes hicieron una votación yo les pregunté qué villano o qué jefe quisieran ver en sonidas como jefe final entre perfect caos infinit y méfiles y ustedes votaron por perfect caos así que eso es lo que vamos a estar viendo en este vídeo y bueno este vídeo es posible gracias a que text head y yo hicimos una colaboración gracias a él vamos a poder jugar en la ciudad y con super sonic moderno y yo bueno yo me encargué de crear al perfect caos gente y hacer el mod de perfect caos así que espero que les guste si les gusta ese vídeo por favor suscríbanse activen la campanita y dejen su like para más contenido como este en el canal y díganme sus ideas en la sección de comentarios qué es lo que quieren ver de mods en este canal ahora sí bueno vamos a jugar varias partidas en el contra caos en la en la playa y al final vamos a estar jugando en la ciudad así que prepárense para ver algo muy muy épico vamos a comenzar con el vídeo ok ya saben lo que vamos a hacer vamos a tratar de enfrentar tres veces a perfect que ellas de preferencia en mapas que sean de agua porque pues no tiene sentido que que enfrentemos a perfect que hacer un mapa que no tiene agua como el de como el 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 mapa de cielo y bueno es en este mapa no es emerald coast pero se parece mucho a emerald coast y es por eso que lo elegí porque bueno asemeja a emerald coast vamos a tratar después de conservarnos en este mapa todo lo que podamos ok y para poder enfrentar a sas tenemos que derrotar a robón y primero si no nos va a estar saliendo robón y que a cada rato que por cierto las animaciones del super sonic han quedado buenísimas este super sonic reemplaza a long claw gente a garra larga y ya saben que bueno en otro vídeo yo había mencionado que lo que no me gusta de reemplazar a garra larga es que los personajes cuando hacen los trucos no se mueven porque garra larga suele mover las alas no el cuerpo completo pero text head logró modificar la animación para que super sonic hiciera unos saltos mortales hacia atrás y hacia hacia atrás creo que son hacia atrás ahora gente va a estar bien épico o sea imagínense ojalá no nos cambien de mapa creo que si nos va a cambiar de mapa voy a poder reemplazar a robot nick de hecho tengo pensado reemplazar a robot nick por infinit gente ese va a ser mi siguiente mod y va a estar poniendo cosas de ilusiones como jugos de ilusiones misiles de ilusiones va a estar bien bien genial así que ya saben suscríbanse si quieren ver más contenido de sonetas modificado en el canal miren qué épico se ve este super sonic moderno eh se ve bien épico espero que pronto pronto ya nos toque con trazas no no es conveniente que nos toque con trazas en este de en este mapa vamos de vuelta a la playa eso es bueno si nos toca perfectas en la playa uff uff va a ser perfectísimo para el vídeo porque va a ser una recreación casi perfecta de sonic adventure en sonic dash solamente que me voy a tener que quitar este escudo para poder apreciar al super sonic perfectamente bien ahorita me lo voy a quitar ahorita me voy a dejar estrellar justo antes de que de que lleguemos al voz espero que nos toque voz y no gente no es clickbait es en serio vamos a enfrentar al caos gigante vamos a enfrentar al caos gigante va a estar bien genial porque yo quería que el caos fuera gigantesco que no fuera del tamaño de esas no no quería que fuera el tamaño jefe normal quería que fuera gigantesco como en el juego con el sonic adventure 10 así igualito ese era mi objetivo y creo que lo he logrado bastante bien venga vamos a hacer el dash no no voy a hacer el dash no voy a hacer el dash porque no quiero equivocarme a la hora de escoger el camino que tengo que tomar para ir por para ir con caos jajaja revivir 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 venga gente ya nos toca contra perfect que así en el mapa más adecuado para jugar contra perfect que ya son contra caos perfecto forma final como lo quieran llamar por fin ya lo vamos a enfrentar gente aquí lo van a ver re épico van a ver que no es clickbait van a ver que no es clickbait y jeje vamos a tomar aquí el saltito primero con mi gata con mi gata o o no no tenemos rins no tenemos rins de esta perfequillas ahí está perfect que ya es gente a enfrentarlo cuidadito cuidadito se supone que esas cosas que están lanzando eran tornados de agua tenían que ser tornados de agua remolinos de agua pero por alguna razón la textura se ve así bien extraña y cuando los pone parecen pilares de hielo pero bueno funciona gente funciona para mí la próxima vez trataré de hacerlos mejor pero bueno la verdad es que se está poniendo muy buena uy 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 mucho cuidado gente mucho cuidado es el primer enfrentamiento aquí está la animación final la animación de la batalla final hay que darle con paciencia en la mera garganta ahora en la mandíbula y el golpe final bueno lo malo de que está gigante es que podemos ver adentro de él entonces pues sí es la única desventaja gente pero aún así el mod ha quedado buenísimo eh vamos a tratar de enfrentarlo una tercera vez ok de hecho bueno la segunda no le hemos enfrentado tres le hemos enfrentado solamente dos veces ok vamos a tratar de enfrentarlo una vez dos veces más y con eso vamos a finalizar el vídeo ya saben es para hacerlo más interesante en otro mapa que tenga agua no sé cuál mapa tenga agua otra vez muy bien gente estamos de vuelta en la ciudad ahora sí en el siguiente checkpoint deberíamos de enfrentarnos a caos de nuevo en en la ciudad lo cual va a estar súper súper épico ya lo quiero ver gente ya lo quiero ver no se preocupen que ya merito ya casi llegamos al final realmente no nos falta mucho y va a estar bien 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 épico no se preocupen puedo revivir las veces que quiera gente puedo revivir las veces que quiera ok ya vamos a llegar al checkpoint los oídos están muy muy fuertes y hacen que me duelan los oídos pero bueno esto gente es una casi perfecta recreación de sonic adventure 1 en sonic dash o sea ahí está lo logramos lo logramos al final ahí me pegué me pegué con un cangrejo pero bueno no importa que al cabo podemos revivir gente ya lo quiero ver ya lo quiero ver vamos 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 a enfrentar a caos en la ciudad wow wow vamos a enfrentar a caos en la ciudad wow wow donde estás caos wow wow caos en la ciudad gente caos en la ciudad está atravesando todos los edificios miren nada más está inundando todo está inundando todo gente está épico está épico esto es una recreación casi perfecta de sonic adventure en sonic dash gente así es como se vería así es como se vería ahí tenemos a caos destruyendo todos los edificios bueno nada se está destruyendo solamente está tratando de inundar toda la ciudad toda la ciudad pero vamos a detenerlo venga vamos a detenerlo como el canon que debe ser ¿A dónde vas, Kaos? ¿A dónde vas? Que voy por ti, eh Que voy por ti, Kaos ¡Apa! ¡Toma en la garganta! Y ahora en la boca Por hablador Y... ¡Golpe final! ¡Oh, qué buena forma de terminar el vídeo, gente! ¡Miren nada más! ¡Qué hermosa forma de terminar el vídeo! La verdad, estuvo muy, muy bueno Díganme en los comentarios Sus ideas para otros mods, gente Espero que les haya gustado el vídeo De ser así, por favor Denle like, compártanlo, inscríbanse No olviden activar la campanita Y como les dije, ya saben Den sus ideas para otros vídeos De Sonitas Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete!